Muy buenas a todos, bienvenido a un nuevo curso de OpenWebinars. Mi nombre es Ege Lozada y vamos a explicar en qué consiste y qué es ELK. ELK es una stack compuesta por tres pilares fundamentales que son el ActiveShield, LogTash y Kibana. Podemos resumirlo como que sería un gestor de datos que tiene un almacenamiento distribuido en el ActiveShield que sería la base de datos. Procesamos la información con LogTash antes de almacenarla. Vemos las visualizaciones y los Dashboards en Kibana y podemos realizar consultas sobre dicha información en tiempo real. Pero antes de seguir, ¿qué problemas son los que intenta resolver LogTash? El primer problema es la falta de consistencia. ¿Qué consiste la falta de consistencia? Tenemos muchos dispositivos con logs. Dentro de nuestros servidores, por ejemplo, pues tenemos distintos servicios funcionando y ahora cada servicio tiene un tipo de log distinto. Entonces llegan los administradores del sistema y los DevOps genéricamente o administradores web o desarrolladores que necesitan acceder a dichos logs para comprobarlos. ¿Vale? Entonces hay gran dificultad ya que los formatos varían y es difícil de entender. Por ejemplo, podemos poner aquí un ejemplo de un log. Otro log distinto. Otro log distinto. Si os fijáis son completamente distintos. ¿Vale? Dependido del servicio. Incluso hay logs que a lo mejor fallan o faltan campos. Entonces, siguiente problema que nos podemos encontrar. El formato de tiempo. ¿Vale? Cada log puede venir con un formato de tiempo distinto. Pues en este viene la fecha. Otro como timestamp. Otro con la hora al finalizar. Decentralizado. ¿Vale? Imaginarse que tenemos que administrar 50 servidores. Los logs se encontrarían repartidos en todos esos servidores y cada servidor puede tener un tipo de log. Entonces, a fin de cuentas, dentro de un servidor puede haber diferentes rutas donde encontrar los logs. Un administrador de sistema puede, si tiene dos o tres servidores que administra, puede acceder por ellos por SSH, hacer un CAD de los logs, un GREP para buscar algún error. Pero si tienes 50 o 100 servidores, la verdad que el SSH y un GREP ya no es escalable. Ya no puedes seguir. Y el último problema puede ser quizás la falta de conocimiento que no se implementan bien las políticas. Como por ejemplo, las personas que tienen que acceder a un log no tienen permiso. Un log se encuentra dentro de un servidor. Una persona trabaja con un servicio en concreto. Tiene que ver qué le pasa al servicio, pero resulta que por políticas de empresa no se le permite acceder a dicha máquina. Puede ser uno de los casos. No tienen experiencia para entender una línea de logs. Todos sabemos que la línea de logs, pues la verdad que hay a lo mejor logs que tienen 10 campos, pero hay otros que tienen 40. Entonces, cuando ves tal cantidad de información es complicado muchas veces saber este número que representa o esta cadena de texto que es lo que está representando. Y también se desconoce dónde se encuentran dichos logs con servicios que a lo mejor usuarios finales que utilizan servicios, pero que no han trabajado nunca con dichos logs. Entran a las máquinas, no saben dónde se encuentran los logs, cómo se actualizan, cómo se van repartiendo, si se van borrando cada día. Entonces hay como una falta de conocimiento. Entonces, ¿qué busca entonces realmente el accessir? Pues coger toda esta información, procesarla, almacenarla de forma distribuida para poder escalar en Big Data y poder obtener buenos rendimientos con grandes cantidades de información y transformarlo en esto, en visualizaciones. Tener visualizaciones con las que nosotros podemos identificar anomalías, comportamientos, eventos, picos y de forma gráfica y visual. Es decir, lo que nosotros vamos a ver en estas diapositivas, en estas visualizaciones y dashboards, no es muy complicado de ver en lo que sería un log. Entonces, en modo resumen, ¿qué es lo que está realizando LK? Recoleta log de eventos, de aplicaciones, procesa dicha información y la pone a disposición de las personas que la necesitan. Tiene módulos de seguridad, aunque va por SPAC, que ahora mismo es de pago, pero se puede hacer una especie de seguridad delante e implementar para que cada usuario pueda acceder a la información que realmente solo puede administrar. Que no se cruce, que un usuario no acceda a información la cual no le pertenece. Formateamos los campos, hemos visto que hay logs que siguen un formato, un RFC o un Syslog, pero puede haber logs que tengan un formato irregular, ya sea de aplicaciones nuestras propias o de algún servicio que no siga ningún formato, como puede ser un Syslog. Entonces, dichos logs son prácticamente una cadena de texto, una cadena de texto que es muy complicada de entender. Entonces, con log-tash, que es la parte de preprocesamiento que veremos a continuación, nosotros trabajaremos dichos logs y en vez de tener una cadena de texto, lo que tendremos son distintos campos. Campos que después podremos utilizar para el tema de filtrado. Y presentamos dicha información, dichos campos, después en visualizaciones. ¿Vale? Es donde podremos realizar búsquedas, donde podemos realizar filtrados, agregaciones y ver la información mucho mejor que en un fichero de texto en módulo. ¿Qué componentes son los que forman el LK? Bueno, pues el primero de ellos sería el ActiShip. Es una base de datos distribuida, distribuye la información entre todos los nodos, por tanto es tolerante al fallo y tiene alta disponibilidad. Al igual que distribuye la información, distribuye el procesamiento. Cuando se realiza una consulta o una búsqueda y la información esa se encuentra distribuida, será cada nodo el que procesa dicha información y devuelva los resultados. ¿Vale? Por tanto, podremos obtener mejores rendimientos. Log-tash es esa parte de preprocesamiento antes de guardar la información en el ActiShip que hemos comentado, donde nosotros recogeremos un input, una entrada, trabajaremos los eventos y los sacaremos por una salida, antes de almacenarlo en la base de datos. Y por último, Kibana es el más visual, es donde nosotros vamos a generar las visualizaciones sobre la información, donde vamos a generar los dashboards. Bien, no solo son estos tres, es decir, esos tres son los pilares, pero no son los únicos módulos que tienen. Alrededor aparece bits, que son una especie de shipper, una especie de recolectores de información, que recogen información ya sea de un fichero, log de unos datos, de eventos, métricas del sistema, como puede ser CPU, como puede ser RAM, hacen comprobaciones de qué servicios se encuentran activos, analizan a nivel de red los paquetes, ven el tiempo de respuesta entre ellos. Y XPAC, que sería el módulo de pago, que ofrece algunos plugins extras, como puede ser el tema de seguridad, monitorización de todo nuestro sistema, alerta, uso de grafos para ver la relación entre los distintos nodos y los distintos vértices de nuestros datos. Y desde hace unas semanas, Machine Learning, que lo que sería es una forma de aprender no controlada, ¿vale? La propia máquina iría aprendiendo, basado en tiempo, unos comportamientos de red, por ejemplo, pues que por la mañana hay tal cantidad de tráfico en una empresa y en tal oficina y por la noche te cae, y él solo es capaz de aprender dicho comportamiento durante unas semanas y después todo lo que se salga de ese comportamiento te avisaría, ¿vale? Por último, a modo resumen, tenemos todas nuestras fuentes. Esas fuentes envían información a Lotas, el cual tiene muchos plugins tanto de entrada como de salida. Entonces podemos meter gran cantidad de datos en Lotas. Lotas procesará dicha información antes de que se almacene en la base de datos de las TCIS. Y con Kibana montaremos visualizaciones que accedan a esa información y nosotros poder estar monitorizando. Y este es un pequeño resumen de qué consiste el ETA.